¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí hoy viene lo bueno! ¡Oh! Humanos infelices ya empezaron las campañas. ¡Maldita sea que Dios nos agarre bien comidos y bien confesados! ¡Uy! ¡A ver, a ver! Y también nos agarre bien protegidos. Humanos infelices usen condón. Ya empezaron las campañas. La época donde las pinches calles se llenan de flyers, de volantes, de empresarios y esposas y nalguitas de empresarios que quieren tu voto, burgueses, empresarios que quieren el voto del pobre para seguir viviendo como reyes y el pobre vota por estos empresarios. ¡Maldita sea humanos infelices! Eso tiene que cambiar, de eso te hablaré. Y de paso, pues, me burlaré un poco de Margarita Zavala. De eso te hablaré, ya que mi Margarita no juntó ni 50 personas, cabrón. El perro de Yuya atrae más gente con su caca. En serio, el perro de Yuya cagando en un parque convoca a más gente que Margarita Zavala. Por amor de Dios, qué vergüenza. Pero bueno, de eso hablaremos. Hola, humanos infelices. Yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrono de los judíos, sultán de Jalisco. Me decidí por poner rojo atrás. Estela no es pintura. Me decidí por el rojo, ya que el rojo es el rojo, pues, del pueblo. Ustedes me entienden. Hay que interpretarlo como quieran. Hoy en la noche tenemos macanazo. Hoy, domingo a las 10 de la noche, estaré en este canal en vivo hablando de esto y otras muchas cosas más. En su mayoría, cosas perversas. Lo que les decía, compas, ya empezaron las pinches campañas, compa. Atención, hay que ser astutos. Y en este momento en Twitter México está The Trending Topic número 9, voto masivo por Morena 2021. Ya que muchos proamblo, este, pro Morena, están diciendo de que el voto parejo hay que arrasar. ¿Para qué? Para retacar de morenistas los curules de San Lázaro. Curules, perdón. Este, y así le aprueben todo al Cotton Head. Esa es la idea. Votar parejo por Morena. Y obviamente la banda, pues, ya miren, voto masivo por Morena. ¡Oh! También hay más, este, Trending Topics. Este, es Trending Topic vacunada. Ustedes saben que hicieron virales unos videos donde unas enfermeras que al parecer no eran enfermeras andaban vacunando con aire, compas. Este, según eso la cosa ya se está investigando. Y al parecer, este, hubo cachirules de enfermeras, compa. El asunto es ese. Obviamente la derecha está haciendo más grande esto, pero mejor que me hagan más grande esta. Humanos infelices cambiando de tema. Miren, compas, lo que les decía. Margarita Zavala, no juntan en 50 personas, compa. No puede ser. Si yo digo que voy a estar en una plaza embarrándome mermelada en el pecho, ¡junto más gente! El Maca en una plaza embarrándose mermelada en el pecho, junta más gente que Margarita Zavala. Miren, compas, son 50 y estamos contando, estamos contando al güey que llegó a vender tacos al vapor, que no es fan de Margarita Zavala, pero hay que contarlo para que se hagan 50. Miren, pues qué apesta o qué chingados Margarita, tan feo huele o... ¿Por qué no atrae a nadie? Es puro pariente, puro pariente de Margarita. Miren, puro primo. Y como se reproduce entre ellos, pues miren, uno que otro con el ojito caído, ¿verdad? Que le arranquea un pie, le arranquea un pie. El punto es que, este, miren, triste. Ahora, ¿por qué Margarita no da su brazo a torcer? Porque recordemos que su conyugue alcohólico está desesperado por mover la política, ya que quiere blindaje. Este, ¿por qué? Porque es muy probable que Calderón visite la cárcel. Y lo que le preocupa a Calderón no es que pise la cárcel, lo que le preocupa es que en la cárcel no hay servicio de bar, no hay alcohol en la cárcel. Bueno, sí, pero tienes que hacerlo en la pinche letrina, compas. Este, y por eso Calderón, viendo a futuro, todo un visionario, dice, no, ¿yo sin alcohol? Por supuesto que no. Órale, Margarita, órale, consígueme algo, ándale, para agarrar fuero. Humanos infelices, pobre Margarita. Ahora sí que Margarita es el caso más añejo de, amiga, date cuenta. Si alguna mujer, deberíamos de decirle, amiga, date cuenta, debe ser Margarita Zavala. Tiene que estar en el primer pinche lugar de la lista. En segundo lugar, la Fosfo Fosfo, la esposa del cabeza de Mijitorio, Samuel García. Pobres mujeres víctimas del patriarcado. Maldita sea. Humanos infelices lo que les digo, miren, ya empezaron las campañas. Aquí el buen Abraham Mendieta dice, el PRD tiene en este momento un 3% de intención de voto. Si baja tan solo una décima más, pierde su registro nacional como partido político. Humanos infelices. Atención. En estas próximas elecciones son muy importantes, ya que podemos clavarle los últimos clavos a los ataúdes del PRD, del PRI, compas, en algunos estados. No voten por esos partidos de derecha. Es momento. Está la posibilidad de desaparecerlos, compas. Por eso, en este momento, es trending topic en México. Voto masivo por Morena 2021. Miren, ahí está. Yo no miento, compas. Yo no miento. ¿Qué dice más la gente? Miren. Alberto Uribe de Morena inia su campaña por la presidencia municipal de Zapopan y acusa a Movimiento Ciudadano de llevar a carreados. Humanos infelices. Aquí en Jalisco también empezaron las campañas. Ustedes saben que la youtuber Juncal y otros más están buscando una diputación con Morena. También ya están subiendo sus fotitos acá. El asunto, compas, miren, aquí está. Ah, no, es Mario Delgado en Chihuahua. Que, por cierto, ahorita Mario Delgado no es santo de nadie. Este, miren este momazo que comparte Pigmen y Barra. Dice, está de nosotros que no regresen jamás PRI y PAN. Podemos hacer, podemos hacerlo no más PRI y PAN. Podemos hacerlo no más PRI y PAN hashtag. Humanos infelices, pues hoy se puso la banda en internet pues porque ya empezaron las campañas. Yo abrí mi Twitter en la mañana y vi un chingo, un chingo día de flyers ahí. Humanos infelices, es momento de votar. Votar de manera inteligente para que las propuestas que benefician a los estratos bajos, a la gente pobre, tengan posibilidad de que se aprueben. Es por eso que necesitamos mayoría, humanos infelices. Necesitamos mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo lo conseguimos? Votando, maldita sea, por el mismo partido. Así que, humanos infelices, ya está, ahora sí que puesta la cancha para la batalla. No hay excusas, maldita sea. Humanos infelices, yo te recuerdo que hoy a las 10 de la noche tenemos en vivo. Hablaremos de esto y otras muchas cosas más. Se va a poner muy bueno para que se suscriban, se acerquen su chelita, algún brebaje, la widgets legal, para que vean el macanazo hoy en la noche. Bien, Agustín Lara. En la descripción están mis redes sociales. Sígueme, estoy subiendo sus videos a mi página de Facebook también. Ahí dale like a mi página de Facebook. En la descripción está mi Twitter, mi Instagram, para que me sigan, maldita sea. Que el silencio nos está matando. Humanos infelices, ya empezaron las campañas, al tiro, hay que ejercer nuestro derecho de información, hay que decir a los vecinos cómo está el pedo, hay que votar. Siempre a la izquierda, compas, espero les haya gustado el rojo de mi escenografía. Rojo porque tenemos la sangre roja, compas. Cómo chingados no. Me encanta el rojo. Eso fue todo. Fíjate la cash, compadre este video, toquete el lúteo. Adiós.